El presidente de Ucrania pide reforzar lo más rápido posible la construcción de nuevas fortificaciones para hacer frente a las ofensivas rusas. Y en una entrevista con AP también advierte que la guerra entra en una nueva fase. En el punto de la cantidad de impulsiones de bronses, y las armas, y las armas, y las armas. Nos vemos incluso las consecuencias de todo, que la sociedad por la tragedia de Blicatio de Sudeste pericolos. Y es un fact. Y no puede sorprenderse no puede ser los. No podemos suponer que se le dieron a la guerra aquí. Esa es la guerra, 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 la guerra. Zelensky también admitió que esperaba resultados más rápidos de la contraofensiva terrestre del verano y dijo no haber recibido todo el armamento que su ejército necesitaba, aunque se mostró positivo sobre sus avances territoriales.